Aquiles, ¿quiénes te acompañan? El estado izquierdo-derecho, joven Adrián Torres, manager de los campos nacionales, José Darjuales, Paqueta, Lalo, el Damián, el chico González, mi amigo y el señor de encuentros Carlos Carlos Torres, alias Quintín. Oye Aquiles, Producciones Cabrera creciendo ya con nuevos campeones. Creciendo, pues crecen ellos, ¿no? Ellos son los que se hacen sus espacios, sus triunfos y hay que seguirles apoyándolos. ¿Cuándo tienes función? El 10 de marzo. ¿En dónde? Por la negra, aquí en el Ciudad de Paralto. ¿Alguno de ellos se van a presentar aquí? El demonio Martínez, cada uno de aquí. Y, güey, Torre, si el demonio no puede, ¿cuándo le damos colonia? ¿Victoria con quién va a pelear y cuándo? Victoria va a pelear con Polónica Castro. Ah, no sé, hay que buscar a una rival. Pero desafiamos a quien sea. Una campeona plata que anda por ahí, que se nos estafó. ¿Qué otros proyectos tienes? Que va a valer su campeonato para Victoria. Le va con un mensaje personal. ¿Qué le mandaría a decir Victoria? Pues que estoy lista para pelear con ella. ¿Crees que te dio la vuelta? No, no estoy lista para pelear con quien sea. ¿La avispa? Sí. ¿Le tienes miedo o crees que la puedes bloquear? No, 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 no. No, la puedo bloquear. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo te gustaría enfrentarla? Pues cuando se presenta la oportunidad. ¿Aquí les cuándo? Victoria está lista o cuando diga. No hay ningún problema. ¿Ella no engorda? Gracias.